El siguiente programa es para todos Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de Aupan Buenas, buenas noches honorables concejales, buenas noches a la secretaria y asistente del consejo a los técnicos de Aupan Televisión y un saludo muy especial a toda la comunidad andina Hoy anunciamos a la comunidad y a los honorables corporados que damos inicio a la cuarta sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias del mes de agosto del año 2020 Por favor secretaria, llamar a la lista y verificar el corum Muy buenas tardes para todos Llamado a la lista y verificación del corum Albeiro de Jesús Morata Borda Gabriela Escobar Cadavid Presente Ana Lorena Restrepo Ruiz Presente Carlos Alberto Saldarriaga Presente Juan Bernardo Tangarife Ramón Genaro Restrepo González Presente Huberto de Jesús Bustamante Presente secretaria John Jairo de Jesús Correa Presente Germán Alexander Vélez Orozco Presente secretaria John Alejandro Garzón Ramírez Steven Vélez Henao Presente señora secretaria Pedro José Cardona Pareja Presente Gerardo Emiglio Henao Fernández Presente Señor vicepresidente Diez honorables concejales presentes Ausente los honorables concejales Albeiro de Jesús Mora Taborda Juan Bernardo Tangarife Y John Alejandro Garzón Ramírez Con diez honorables concejales presentes Hay corum para deliberar y decidir Por favor, leemos el orden del día para su aprobación Andes 6 de agosto de 2020 Orden del día de la cuarta sesión Del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto de 2020 Consejo Municipal Andes, Antioquia Primero, himno andino Segundo, aprobación del acta De la sesión de instalación Del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto de 2020 Revisada por el honorable concejal John Alejandro Garzón Ramírez Tercero, aplazamiento del acta De la tercera sesión Del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto de 2020 Cuarto, intervención De los cohabildantes Del municipio de Andes, Antioquia Quinto, lectura de comunicados Sexto, proposiciones Séptimo, asuntos varios Señor vicepresidente De esta manera se ha dado lectura Al orden del día Leído el orden del día Se pone a consideración de la plenaria Los que estemos de acuerdo, votamos Ingresó el concejal Albeiro Mora Por mayoría De once concejales presentes Es aprobado el orden del día Continuamos Primero, himno andino Andemos, salimos, salvemos De esta tierra De esta tierra su gloria Señor De esta tierra su gloria Y sus razas llan ¡Gracias! 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 Continuamos Segundo Aprobación del acta de la sesión de instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto 2020 Revisada por el Honorable Concejal John Alejandro Garzón Ramírez Buenas noches señora decretaria, buenas noches para todos y cada uno de los concejales Un saludo muy especial para la comunidad andina que nos ve a través de las cámaras de Aupan Televisión Nos correspondió el acta de instalación donde intervino el señor alcalde Intervinieron los concejales, tema relevante La discusión que se suscitó sobre el beneficiario de carnes Yo veo el acta de acorde, secretario, la puede poner a consideración de los señores concejales Gracias, Honorable Concejal Leída y revisada el acta por el Honorable Concejal Alejandro Garzón Se pone su aprobación a consideración de la plenaria Por favor, los honorables concejales que estemos de acuerdo con la aprobación del acta De la sesión de instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias Agosto 2020 Revisada por el Honorable Concejal John Alejandro Garzón Ramírez Por mayoría de doce honorables concejales presente Es aprobada el acta de la sesión de instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias de Agosto 2020 Continuamos Tercero, aplazamiento del acta De la tercera sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de Agosto 2020 Por favor, votamos Por mayoría de doce honorables corporados presentes Es aprobada el aplazamiento del acta de la tercera sesión del tercer periodo de sesiones ordinarias de Agosto 2020 Continuamos Cuarto, intervención de los cabildantes del municipio de Andes, Antioquia Tenemos desde el recinto, desde la oficina del consejo A doña Ligia Que es una de las representantes de los cabildantes Pues ellos desde Desde mayo han venido con algunas inquietudes Es importante escucharlos Que son las pretensiones que ellos tienen O que son verdaderamente las inquietudes que les surgen Como representantes de este grupo Para que verdaderamente nosotros también lo vamos teniendo en cuenta Y de qué manera o a quién tenemos que dirigirnos Si es que en el momento dado Se requiera de solicitarle alguna de las dependencias O hacerle saber las inquietudes y necesidades Que a bien ellos tienen Invitaron a salud Entonces Tiene la palabra Doña Ligia Buenas noches A todos los honorables concejales Y a la Y al Opar Televisión Que nos acompaña esta noche Pertenezco al cabildo del adulto mayor Porque somos 13 cabildantes Por votación electoral Nos tocó Quedar acá Pero Yo soy la presidenta del cabildo Que es un cabildo El cabildo Somos 13 personas Que somos representantes del adulto mayor Aquí en el municipio Somos los voceros Somos los voceros de los Somos los voceros de los De los dineros que entran De lo que llega de Colombia Mayor De la coordinación Y en qué La van a emplear Y en qué la van a gastar En este momento Los otros No vinieron Me disculpan Los demás Los demás Cabildantes Que no vinieron Porque Nos dijeron Que no era Que no era importante venir No teníamos obligación De venir Pero De todas maneras Yo les agradezco mucho Al honorable consejo La invitación Que nos hicieron Y yo di la cara Para venir Ya que los otros Compañeros No No vinieron Entonces las inquietudes De nosotros Es Que todas las líderes Y usuarios Se quejan De dónde está El dinero De la fiesta Del adulto mayor De unas sombrillas Que mandaron A hacer Para la fiesta El cual Nos dieron Una bolsita De Esas que Venden En el de uno Los abuelitos Se inquietaron Mucho Todo Fue un problema Y nosotros Nos La autora Ana María Y la gerontóloga Nos dijo Que era Que habían quedado Mal Con Las sombrillas Que nos iban A regalar Entonces Ellos nos dicen A nosotros ¿Dónde está Este dinero? Nosotros No sabemos Contestar De verdad Que Nosotros Tenemos un control Interno Donde dice Que nosotros Debemos Estar Muy de la mano Con el señor Alcalde Con salud Pero Esto no se ha visto Entonces El 3 de Enero Bueno En el enero A nosotros Nos llamaron Para Firmar Una regalía Que Supuestamente El año pasado La dieron De 100 millones De pesos Y Ahora Y la cambiaron La dieron De 200 242 mil 138 760 Los usuarios Y las líderes Que son Ojalá Hubiéramos tenido La oportunidad Que las líderes También hubieran Estado acá Porque ellas Reclaman Que donde Que hicieron Con ese dinero Entonces Cuando nosotros Nos invitaron Aquí en el consejo El sábado Lo primero de agosto Nos Nos citaron También a una reunión Y nos dieron Un informe Nos dieron Nos dieron Un informe Donde Dicen que Nos dieron Un informe Del dinero Nos dieron Un informe Del dinero Que Que había En este momento Que no Doscientos Doscientos Ah no A nosotros Nos dieron Una regalía De 242 mil Dos millones Ciento Treinta y tres Siete Sesenta Y Nos explicaron Que compraron En paquetes De los que dieron En los costalitos De casa En casa Ciento Uno Novecientos Cincuenta Y ocho Mil Quinientos Cuarenta y dos Es decir Mil Seiscientos Sesenta Y nueve Paquetes Que para Los asilos Dieron Cuarenta Y nueve Mil Quinientos Les tocaba A ellos Porque a ellos Les toca El treinta Por ciento De lo que Entra acá Que para Que hay un Total De noventa Mil Seiscientos Deinta Y cinco Mil Doscientos Dieciocho Que lo van A emplear Para los Uniformes Es decir Compañero Óscar Monsalve Dijo Que para Que un informe Sabiendo Que Que ya No estamos Este año Ni el otro Ustedes dijeron Y no Tomamos Esto Que ya Esto Lo pasaban A cargas En otros Gastos Bueno Siguen Diciendo Las líderes Reclamando Que Necesitan Que quisieron Pues la Plata Eso es lo que Nosotros queremos Que nos Den el informe De la Plata La De la Plata De las Sombrillas Que eso Quedó Acá Eso Quedó Acá En En La Secretaría De salud Pues eso 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 Quedó El año Pasado Para Para Ese Dinero Nosotros No nos Dicen Ese Dinero No está O que Aunque lo Gastaron Para nosotros Saber Informarlo La Libra Nos Dicen Es Que Los Que Del Danto No sirven Para Nada Y Los Usuarios Porque Nos Preguntan Algo Y Nos Decimos Que No Sabemos Nada Porque Nos No Sabemos Porque Nos Importan Nada Entonces Nosotros No Les Vamos A Meter Mentiras A Ellos Bueno Otra Inquietud Es Que Nos La Inquidimos Allá En La Reunión En El Centro Día Tenemos Teníamos Una Cocina Claro Que No Cocina Porque Era Pequeñita Pero Teníamos La Nevera La La Licuadora Bueno Una Escuja De Cocina Que Nos 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 Solicitamos Que Nos Entregaran Eso Otra Vez Porque Nos Necesitamos Eso Es Allá En Centro Vida ¿Por Qué? Porque Nos Hacemos Mucho Uso De Eso Para Hacer Los Saludos A Los Abuelitos Igual Eso De Centro Vida Bueno Los Llevaron Y Volvieron Otra Vez Y Nos Dijeron Que No Habían Prestado Para Escena Porque Estaba Dando Unas Clases Y Que Iban A Tener En Cuenta Los Mayores Para Esas Clases Pero Nosotros Que No Queremos Así No Nos Invitan A Esas Clases Que Nos Dejen Allá Donde Nos Necesitamos Y Que Nos Vuelvan A Subir Las Cosas Que Son De Nosotros De Centro Vida Nos Necesitamos Eso En La Tierra Si No Allá Nos Dicen Que La Gobernación Piden O Dicen Que Hay Que Firmar Para Hacer Un Centro Vida En Otra Paz Yo Oscar Les Dijo Que Porque Me Hacían Desocupar El Ginazo Arriba Que De Verdad Que Estaban Muy Estrechos Y Dejaban Eso Para El Centro Vida Y Entonces Estaban Pensándolo Pero Que Hay Que Firmar Para Hacer Otro Centro Vida Más Grande En Otra Paz Bueno De Todas Maneras Las Inquietudes De Nos Otro Es Que Nos Pasen Por Escrito En Que Se Gastaron La Plata Del Año De La Fiesta Del Año Pasado Lo Que Quedó Lo Que Ya Quedado Si Se Lo Gastaron Que Nos Den Un Reservo Nos Certifiquen Que Si Fue Gastado O Que Ahí Está O Algo Así Y De Esta Nos Dimos Cuenta El Sábado De La Realidad Que Vieron Pero No Sabíamos Nada Las líderes Se Enojaban Con Nos Que No Servíamos Para Nada Que Nos Dábamos Informe Que Estaban Gastando El Dinero Pero Yo Queremos Que Nos Dene Un Informe Correcto De Eso Y Que Nos Lleven Las Cosas Para Arriba Para Centro Vida Porque Él Subía Allá Y No El Alguien Quieres ¿Qué Más Dijera? No Y Nosotros De Todas Maneras No No Hemos Firmado Lo De La Lo Del Centro Vida En Otra Parte Y De Los Uniformes Si Se Hice Un Cambio Porque Ya No Había Pues Más Ya Se Habían Gastado Este Dinero Y Ya Se Había Dado Lo Que Le Pertenecía A Los Asilos Y No Había Gino 90 Millones 675 118 La Alcaldía Tiene Que Colocar Otro Dinero Entonces Nosotros Mejor Acogimos Los Uniformes Y Volvimos A Reclamar Las Sombras Ya No Se Si Nos La Si Nada Con Eso De todas Maneras Doctor Ana María Es Un Buen Trabajo Nadie Está Diciendo Que La Plata Se Perdió Y No Que Nos Expliquen Para Nos Pueden Explicar A Los Usuarios Y A Toda La Lide Es Que Son 54 55 No Sé Este Año Porque Se Aumentó Mucho Los Grupos Y Por Ahí 55 56 Líderes Todas Ellas A Nos Nos Preguntan Y No Tenemos Nada Que Explicarlas Nos Nos No Sabemos Nada Vayan A Salud Y Las Gracias Y Esas Fueron Las Inquietudes Que Nos Tenemos Porque Nos La Reclamamos Porque Nos Somos Los Voceros De Los Adultos Mayores Que Pertenecen Al Programa De Colombia Mayor Y Nos Nos No Podemos Dar Les Informes De Nada De Todas Maneras Muchísimas Gracias Que 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 Tengan Doña Ligia Pues le Agradecemos A usted Verdaderamente La gallardía La disposición Que tiene Para Para Acompañarnos Al Consejo Municipal Sabemos Que Lastimosamente Los Demás Compañeros Suyos Hoy La dejaron Sola Porque Habían Manifestado Asistir A Las Sesiones Del Consejo Municipal Precisamente No Tienen Que Estar Acá En El Recinto Por Eso Cuando Son Personas De Una Edad Ya Avanzada Siempre Disponemos Las Oficinas Del Consejo Para Que Ellos No Estén Aquí Tomando Ningún Riesgo Tratamos De Hacerlo Por Protocolo De La Mejor Manera Ya Que Usted De Su Casa No Tiene La Forma De Conectarse Virtualmente Con Nosotros Sabemos Que Hay Compañeros Que También Tienen Muy Claro Todo Lo Que Allí Viene Pasando Y Nos Hubiera Gustado Porque Es que A ver Este Sentir De Ustedes Viene Como Desde Enero Febrero Que Vienen Ustedes Con Unas Inconformidades Entonces Nos Hubiera Gustado Que Hubieran Sido Comas Claros Incontundentes Para Nosotros Pues El Concejal Alejandro Garzón Había Manifestado Que De pronto Hubiera Estado Hoy Salud Para Que Hubiéramos Hecho Pues La Forma De Ampliar El Debate Y Ampliar Verdaderamente En La Claridad Que Hay que Darle A La Comunidad Andina Cierto Porque A ver Hay 90 Millones Por ejemplo Doña Gabriel De De Hay 90 Millones De De Disponibilidad O Que Cuentan Todavía Con 90 Millones De Pesos Les Manifiestan Que Eso Lo Utilizarían Este Año En Uniformes Para Comprar Uniformes Y Ellos Tienen Algo Claro También Pues Ahorita Que No Vamos A Gastar 90 Millones De Pesos Y Para Qué Si Verdad Ahorita No Hay Forma De Sacarlos De Llevarlos A Si Se Han De Perder O Tienen Que Ejecutarse Porque Se Tienen Que Ejecutar Por La Vigencia Que Se Tiene Entonces Hay Que Mirar Cuál Es La Mejor Disponibilidad Que Se Le Para Estos Dineros Y También Que Sean De Pronto Concertados Con La Mayoría De Los Cabildantes Que Ellos De Pronto Digan Hombre Estamos De Acuerdo Que Nos Lo Gastemos En Eso Porque Ellos También Hay Que Respetar Sus Derechos A Mirar A Ver Que Se Puede Hacer Porque Vuelvo Y Le Digo Un Profesional De La Salud Un Profesional Del Municipio De Andes Pues Debe De Ser Muy Coherente En Tratar De Llevar Las Cosas Como Más Claras Y Sin Tanto Apasionamiento Y De Pronto Sin Tan Sesgadas Las Cosas Con Ellos Porque Es Un Profesional El Que Se Está A Una Persona Que Solamente Tiene Voluntades De Trabajar Es La Lógica Pues Y En Estas Cosas Como Nos ha Parado Nosotros En Un Tallaciones Comunales Y Grupos Que Cuando Requerimos De Todos Nos Dejan Solos O O O Ahí Viene El Riesgo De Un Líder O Un Liderazgo Que Es Lo Que Viene Pasando En Lo Otro Pues Ellos Están Desde El Año Pasado También Manifestando Pues Vamos A Preguntarle Estas Inquietudes Las Vamos A Dajar A La Autora Ana María Para Que Nos Sirvan De No De Cuestionario Pero Si Son De Preguntas O De Inquietudes O Sugerencias De Los Recursos Del Año Pasado Que Tenían Para Para Ejecutar Este Año Entonces Necesitamos Saber En Que Fueron Ejecutados También Para Darles Respuesta A Ellos Porque Si A ellos Tenemos Que Irles Despejando Dudas Porque Si Algo Que Malgastaron Los Recursos No Hicieron Lo Que Tenían Que Hacer De Pronto La Autora Tenga La Palabra Mágica Que Necesitan Ellos Saber Y Ellos Van A Estar Tranquilos Si Es Que Invertieron En Esto Listo Pero Que Fue Ejecutada Y Si Deben De Ser Concertadamente Con Ellos Pues Ellos Me Parece Muy Extraño Porque Es El Momento Que Ellos No Saben En Que Fueron Invertidos Estos Recursos Entonces Deben De Tener En Cuenta A Estas Personas Por Encima De Ellos No Podemos Nosotros Pasar Hay Que Sin Necesidad Entrar A Cuestionamentos A Pelear No Es Muy Fácil Es Que Quiere Que Se Le De Una La Razón De Algo Y Si Uno La Tiene Darse La 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 Permite Nosotros Les dimos A ustedes Lo Hicimos Bueno Ya Pero Es La Cuestión De Lo Que Ellos Yo Le Escuché A Esta Señora Desde Diciembre Que Viene Comentándonos Toda La Problemática Que Ha Sucedido Acontecido Del Año Pasado Recursos Que Fueron Asignados Del Año Pasado Para Ejecutar En Esta Vigencia Entra Mirar Que Y De Que Manera Fueron Que Se hicieron Entonces Pues Doña Ligia Dice Que Se Gastaron En Mil Seiscientos Sesenta Y Nueve Paquetes Ciento Un Mil Millones Novecientos Cincuenta Y ocho Mil Quinientos Cuarenta Y dos Mil Pesos Eso Fue Lo Que Le Gastaron A Según Manifiesta De Ella En Paquetes Alimentarios Y También Se Le Está Manifestando Que Se Tiene Que Trasladar El Centro Vida De Donde Está Hay Que Mirar El Centro Vida También Porque Se Va A Cambiar Que Es La Estrategia Que Se Tiene Con Él Entonces Doña Ligia De Parte De La Mesa Directiva Pues Estas Inquietudes Que Ustedes Tienen Y Estas Preguntas Las Vamos A La Autora Ana María Para Que Ella Nos De Respuesta Y Si Ustedes No Están Pendientes De Esa Respuestas Que Ella Nos Traiga A Ustedes Para Que Ustedes De Una Vez Sepan Que Hicieron Con Los Recursos Si Los Invertieron En Otra Cosa Si Se Podían Invertir En Esto Si No Podían Pero El Compromiso Es Que Esas Preguntas Le Haremos A La Doctora Para Que Ustedes Tengan Claridad Porque Si De Salud La Autora Ana María Entonces Es El Compromiso Que Nos Queda Doña Lilla Pues Nosotros Le Agradecemos Su Gesto De Gallardía Y De Compromiso Porque Si Uno Cuando Le Liden Para Algo Tiene Que Hacer Lo Que Sea Pero Tiene Que Representar A Una Comunidad Que Dio Y Depositó Ese Voto De Confianza en Uno No Se Si Si Alguno De Otros Corporados Tenga Alguna Inquietud Quiera Aportar Algo Al Tema Pues Estamos Dispuestos Para Eso Yo Miro Aquí Que No Hay Un Concejal Pidiendo La Palabra Y Me Enoje Porque No Leí La Palabra Bueno Concejales No Los Veo Ni En El Chat Ni Los Veo Por Ninguna Parte Solicitando Entonces John Alejandro Garzón Ramírez Gracias Señor Presidente No Yo La Especial Para Todos Los Compañeros Y Para Los La Comunidad Andina Yo si quedo Muy triste Hombre Porque Yo si Esperaba Que Por lo Menos Lo Decía Doña Ligia Son Trece Cabildantes Por lo Menos Que hubiera Estado Una Comisión Aquí Lo Que Dice Doña Ligia Es Cierto Y Lo Dice Usted Gerardo Hay Unas Inconformidades Hay Unas Hay Hay Unos Sinsabores En Una De Ejecuciones Presupuestales Y En El Momento Cuando Ellos Llegaron Aquí Al Consejo Porque Tomaron Poseción Aquí Aquí Eligieron Su Mesa Directiva Hicieron Todo El Proceso Aquí Hombre Lo Primero Que Se Habló Fue La Ejecución Presupuestal Y Creo Que La Ejecución Presupuestal Aquí Apenas La Estoy Revisando Que Le Agradezco A A la Señora Secretaria De Hacienda Que Nos Facilitó La Ejecución Del Año 2015 Del Año 2019 Perdón Los Recursos Son Amplios Es Mucha La Plata Que Le Entra Al Adulto Mayor Hay Que Recordar Que La Norma Proyecta Que De Esta Estampilla Un 30% Es Para Atender Los EPSAN Es Para Los EPSAN Y Lo Otro Del 70% Es Para Desarrollar Los Centros Vida Los Centros Vidas En su Momento En el Año Creo Que Fue 2016 2017 Una Discusión Aquí Muy Amplia De Los Señores Concejales Sobre Sobre Estas Inversiones De Este 70% Yo De Igual Forma Sigo Teniendo Ese Sinsabor De Ese 70% Y Lo Hablaba Con Gerardo Esta Semana Nosotros Acompañamos Al Doctor El Quim Jaramillo Y De Verdad Que Muchas Veces Uno No Comparte Las Inversiones Que Es Muy Ostentoso Lo Que Valen Las Fiestas Ahora Yo Les Voy A Advertir Primero Porque Yo Lo He Dicho Varias Veces Para Que No Vayan A Decir Los Adultos Mayores Es Que Garzón Está Diciendo Que No Nos Den Fiestas Ni Paseo No Yo Les Estoy Diciendo Hay Que Ser Mesurados Hay Que Ser Mesurados Y Si Yo Les Digo Miren Les Voy a Poner Un Ejemplo Muy Claro Que La Verdad Pues En El 2016 En El 2016 Trajeron Unos Trovadores Los Trovadores Valieron 22 Millones De Pesos Entonces Yo Les Digo Yo Mi Petición Es Y Es Muy Claro Hay Trovadores Muy Buenos Hay Trovadores Mejores Y Pueden Cobrar Hasta Más Barato Bueno Sin Discriminar Los Que Los Que Trajeron Pero Hombre 22 Millones De Pesos Yo Sé Que Un Programita Con 4 5 Millones Quedan Bueno Es decir Yo Lo Que Les Estoy Diciendo Es Minimicen Gastos Minimicen Gastos Mire Yo Y Uno Dice Por Que Los Municipios Por Que Los Municipios O Porque Los Países Desarrollados Son Diferentes A Nosotros Y Es Que Nosotros Por Ejemplo Hay Algo Muy Bonito Aquí Y Yo Que Eso No Va Pasar Pero Yo Si Los Invito A Que En El Año 2023 En Las Sesiones Pueden Ser De Las De Mayo Este Consejo Tome Una Iniciativa Y Elaboremos Un Proyecto De Acuerdo Donde Se Estandaricen Los Símbolos Y La Publicidad De Las Administraciones Municipales Y Les Voy A Poner Un Ejemplo Muy Bonito Miren A Medellín Ustedes A Medellín Nunca Llega Una Administración Y Ustedes Nunca Los Van A Ver Cuál Medellín Seguir Siendo La Misma ¿Por Que Coloco Este Ejemplo? ¿Por Que Coloco Este Ejemplo? Mire Mire La Cantidad De Recursos Y Yo Hacía La Observación A Pesar De Que En Esta Administración Continua Pero Si Ustedes Revisan En Hace Cuatro Años Al Iniciar Les Prohibían A Los Adultos Mayores Que Se Colocaran El Uniforme De De La Alcaldía Del Doctor Elkin Hombre Dejemos Los Que Se Pongan El Uniforme Que Ellos Quieran Si Ellos Están Amañados Con Esas Camisetas Amarillas Con Los Uniformes Que Tienen De La Administración Anterior Hombre Demo Un Espacio Y Compremos Otra Cosa Es Que Ahí Están Hablando De De 90 Millones De Poster Para Uniformes Que Entendidos Si Me Quiero Les Los Uniformes Valieron 46 Millones De Pesos Yo Les Digo Una Cosa Con Todo Cariño Y Con Todo Respeto Cuántos Cuántas Cosas Hacen Con Esos 46 Millones De Pesos Entonces Yo El Día De Hoy Si Pretendía Que Ellos Vinieran Y Manifestaran Aquí Públicamente Sus Inconformidades Yo Las Había Escuchado Gerardo Las Tocó Con La Secretaría De Salud Me Extraña Pues Que Hoy La Secretaría De Salud No Haya Estado Y Presentando Aquí Es Que Si No Hay Nada Que Ocultar Yo Pienso Que Es Dar La Cara Lo De La Contratación Hombre Que Pasó Pues Hasta El Momento Conocemos Y Lo Dijo La Secretaría Y Lo Han Dicho Ellos Que Fue Que Al Final Del Año Pues El Contratista Le Quedaron Mal Con Otros Dígaselos A Ellos Y La Importancia Y Yo Si Quedo Muy Triste Nuevamente Con Los Cabildantes Porque Yo Pensé Que Se Iban A Conectar Que Iban A Buscar Un Espacio Para Que La Comunidad Andina Los Escuchara Y Para Que La Comunidad Andina Le Contaran A La Comunidad Andina Como Están Trabajando Hoy Los Adultos Mayores Que Actividades Están Haciendo Cómo Se Sienten Ellos Hoy En Realidad Que Hubieran Manifestado Hombre Yo He Conversado Es Que Ustedes Son Los Representantes De Ellos Que Salga Uno Y Diga Es Que Queremos Que Nos Cambien Los Uniformes Listo Que Llegó Otro Y Dijo No Que No Puede Es Que La Responsabilidad De Ellos Es La Misma Que Nosotros Tenemos aquí Nosotros Aquí Podemos Si Le Admiro A Doña Ligia Le Admiro Porque Se Hizo La Invitación Iban A Venir Otros Cabildantes Iban A Estar Aquí Y Esto No Es Para Pelear Yo Pienso Que El Día De Hoy No Es Para Decir Este Tiene La Razón Aquel No Porque Hoy No Tenemos Forma Como Lanzar Juicios O O Decir Aquí Quien Está Equivocado Quien No Simplemente Escuchemos La Administración Y Que Se Pongan De Acuerdo Inclusive Mi Petición Era Gerardo Que Nombrara Una Comisión Para Que Entre Las Partes Se Sentaran Y Trataran Apenas Están Iniciando Apenas Esta Administración Está Iniciando Apenas El Trabajo Va A Ser Sea Continua La Administración O No Pero De Igual Forma Bien Traen Otras Percepciones Dicen Que Que La Señora Primera Dama Va A Trabajar Con El Tema De Los Adultos Mayores Entonces Ella Tiene Unas Proyecciones Diferentes A Lo Que Tenía La Primera Dama Hace Cuatro Años Entonces Yo En Este Tema En Este Tema Yo Si Hese Querido Que Nos Contaran Usted Se Ponía A Ver Y Hay Inversiones Y Contratación Sobre La Atención De Los Habitantes Los Bueno Que Nos Contaran Que Se Está Haciendo Con Que Se Está Portando Mire Uno Sale A La Calle Y Lo Primero Va Hace Ese Viejito No Recibe Atención No Lo Atiende No Lo Llevan Para Un Asilo Pero Como Habitante De Calle Como Tal Con Con Estos Recursos De Tercera Que Se Están Haciendo Con 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 El Tema De Un Nuevo Centro Vida Que Proyecto Está De Que Forma Les Han Dicho A Ellos O Se Les Ha Socializado El Tema Del Nuevo Centro Vida Y Si La Gobernación De Antioquia Está Aportando Para Estos Centros Vidas Hombre Nosotros Podemos Utilizar Ese Espacio Tenemos Que Empezar A Buscar Un Espacio Para Los Centros Vida Que Aquí Creo Que Fue Gerardo John Jairo Los Que Siempre Han Preguntado Que Tenemos Que Predios Tenemos Que Es De Nosotros Y Que No Es De Nosotros Necesitamos Saber Para Poder Hacer Inversiones Entonces Con Este Con Esto Yo Si Lo Otro Mira Los Recursos Señores Es Que No Estén Contratando Personas Para Un Objeto Diferente Es Es Si Contratan Una Persona Para Ejercer Una Labor Y No No Este Ejerciendo La Labor Simplemente Porque El Contrato Sea Ese No Estoy Diciendo Que Eso Este Pasando Pero Hay que Prestar Mucha Atención Porque Los Recursos Son Muy Buenos Podemos Estar Hablando Entre 250 270 Y Yo Creo Que Puede Estar Llegando A Los 300 Millones Las Inversiones De Este 70 30 Quiero Que Revisen El Tema De Los Uniformes Yo Sé Que La Administración Nueva Quiere Ver Su Logo Quiere Ver Su Eslogan Pero Yo Si Lo Invito Por Eso Les Digo Listo No Lo Hagamos Ahora Pero Piénselo Piénselo En El 2023 Y Se Los Propongo Para El Mes De Mayo Para Que Lo Van Hacer Antes De De Las Elecciones No Piénselo Y Sea Quien Sea El Que Gane Las Próximas Elecciones El Consejo Le Haga Respetar Eso Y Que Sea Nuestro Que Sean La Representación De Los Andinos Los Colores Símbolos Y Que Quede Estandarizado En Todo Lo Que Tenga Aquí Mire El Cambio De Imagen De Las Empredas Públicas Listo Está Bien Cambio De Imagen Del Hospital Está Bien Pero También Hasta Que Punto Vamos A Llegar Nosotros De Que Cada Gerencia Que Llegue Cada Administración Que Llegue Y En Eso Sí Esto Tiene Que Partir Desde Nosotros Pero No Y Tenemos Que Dar Ese Paso Nosotros Porque Porque Si No Cuando Llegue Ya El Alcalde Electo No 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 Entonces Dejémoselo A Otro No Es Que Yo Quiero Dejar Plasmado Mi Logo Yo Quiero Dejar Plasmado Mi Eslogan No Y Está En La Responsabilidad De Nosotros Ese Ese Proyecto De Acuerdo Que Tiene La Alcaldía De Medellín Me Parece Muy Interesante Y Muy Importante Mire El Logo Del Consejo Sigue Siendo El Mismo Y Doña Amparo Nos Lo Dejó Y Aquí Han Pasado Miles Y Miles De Consejos Y Llevamos Ese Logo Porque Hombre Ahí Están Las Manitos Y Si Nos Ponemos A Cambiar Esto Nos Ponemos Entonces Yo Si Les Quiero Hacer El Llamado Lo Otro Con El Tema De Las De Las Ayudas Piénsenlo Muy Bien Están Dormiendo Incómodamente Es decir Hay viviendas De Los Adultos Mayores Que No Tienen Las Condiciones Mínimas Para Habitar Que Bueno Que Bueno Que Salga Un Proyecto Si Se Puede Que Salga Un Proyecto Para Hacerle Mejoramientos De Vivienda A Los Ancianitos Muy Bueno Que Digan Señores No Vamos A Comprar Uniformes Vamos A Tratar De Hacerle Mejoramientos De Vivienda Y Mejorar La Calidad De Vida De Los Adultos Mayores De Cuáles De Los Que Están En Los Grupos De Tercera Edad Vamos A Tratar De Mejorar La Calidad De Vida De De Alguno De Ellos Que Bueno Sería Y Yo los Invito También A Los Adultos Mayores Hagan Ese esfuerzo Miren Cuánto Se Gastan En Refrigerios Miren Cuánto Se Gastan Miren Cuánto Se Gastan En Una Fiesta Analícenlo Analícenlo Por eso Les estoy Diciendo No vayan A salir Mañana A decir Es que Garzón Dijo Que No Hicieran Fiesta No Si Ustedes Consideran Que Es Importante Seguir Trabajando Con Este Tema De Las Fiestas Bien Pueda Los Recursos Son De Ustedes Decídalos Ustedes Pero Yo Les Hago Esa Observación Miren Y Que Esta Plata Y Esto Esta Regalía Díganos Que Pasó Hombre Si No Hay Ningún Problema Si Las Cosas Están Pasando Si Los Contratos Están Yo No No Ningún Problema Entonces Yo Si hubiese Querido Que Esta Fuera Una Sesión Amena Donde Los Adultos Mayores Le Contaran A La Comunidad Andina Cómo Va Cómo Funcionan Los Grupos Cómo Se Hace Todo Cómo Se Es El Día Que Se Hubieran Podido Clarificar Entonces No Siendo Más Señor Presidente Muchas Gracias De Antemalo Valorarle A Doña Ligia Nuevamente Por Estar Aquí Y Esto No Es Un Ejercicio Político Porque Porque Este Es El Trabal Los Adultos Mayores Y Que Bueno Que Bueno Que Todo Nos Sirva Y No Empecemos A Polarizar Los Adultos Mayores En Época Electoral No Empiecen Con Los Adultos Mayores De Un Lado Para Otros Cargando Los Viejitos No No Hagamos Este Trabajo Que Nos Llamas Y Ya Llegarán Pues La Selección Y Buscar Votos En Otros Lados También Entonces Era Simplemente Decirles Eso Muchas Gracias Señor Presidente Y a Doña Ligia Por Estar El Día Hoy Aquí A Voste Honorable Concejal Tienen La Palabra Los Concejales Ramón Genaro Juan Tangarife Y Hubert Ustamante Muchas Gracias Señor Vicepresidente Primero Buenas Noches Amales Telecedentes Compañeros Del Recinto Buenas Noches Cabildo Buenas Noches Hombre Yo pienso De que Secretaría De Salud Y Gerentóloga Son los Indicados Para haber estado Esta noche Hoy Acá Con Nosotros Pienso Pues De que Si nos Ponemos Nosotros Aquí A debatir Sobre Los Recursos De la Tercera Edad No Vamos A Llegar A Ninguna Parte Porque Ellos Son Los Directos Para Manejar Estos Recursos Entonces De Verdad Que Que Bueno Que La Tengamos Pendiente Señor Vicepresidente Para cuando Venga Secretaría De Salud Y si Es Posible Invitar La Gerentóloga De verdad Para que Nos abra Todo el Abanico Acerca De lo Que Son Los Recursos Y Cómo Se Invierten Y Cómo Son Y Quien Toma Toma Esa Decisión De Cómo Son Los Uniformes De Toda Esta Gente Muchas Gracias Señor Vicepresidente No era Inove Sobrás A José Concejal Juan Tangarife Gracias Señor Vicepresidente Muy Buenas Noches Para Todos Los Compañeros Honorables Concejales Para Toda La Comunidad Andina Y Para La Señora Doña Ligia Que Se Encuentra Acompañándonos Esta noche Y Aupan Muchas Gracias Por Por Estar Hoy Transmitiendo Nuevamente Y Llegándole Todo esto A la Comunidad Seré También Muy breve Porque Los Compañeros Pues Yo Creo que Han Hecho Un Breve Resumen De Lo Que Tanto El Señor Vicepresidente Como Los Honorables Concejales Sobre La situación Yo Creo Que Ya Lo Otro Es A Largar Más Lo Que Ellos Han Dicho Simplemente No Sé Si Se Habrá Invitado La Secretaría De Salud Y Pronto La Gerontóloga Que Son De pronto Quienes Nos Puedan Aclarar Tanto A Nosotros Como A Estos Grupos Y A la Comunidad Que Es Lo Lleguemos A La Conclusión También Pido Que Por Favor Nos Miren Doña Ligia Viene Yo También La Escucho Más O Menos Desde Agosto Septiembre Del Año Pasado Incluso Después De Elecciones Con La Misma Petición De Que Si Se Va A Nombra Una Comisión Miremos La Forma De Que Lleguemos A la Secretaría O A Donde Tenemos Que Llegar De Pronto Ayudarle A Ella Con Este Con Esta Diligencia Preguntar Que Pasó Que Es Lo Que Ha Pasado Y Tratar De Ayudarle A Resolver De Pronto Ese Tema O Las Dudas Que Tiene No Somos Pues Pienso Que No Somos Lo Más Indicados Porque No Conocemos El Tema Muy A Fondo Primero Que Todo Y Segundo Mirar Mirar Con Estar Quieto Ahí No Sabemos Cómo Está También Mirar La Facultad O La Posibilidad De Invertir Esa Plata Como De Pronto En Otras Situaciones De Pronto Apoyo La Noción De Unos Mejoramientos De Vivienda Para Las Personas De Estos Grupos Mirar Qué Se Puede Hacer También Hay Que Tener En Cuenta Compañeros Que Por El Estado De Emergencia Sé Que Se Faculta Al Alcalde Para Tomar Dinero De Ciertos Rubros Y Utilizarlos En favor De Esta Emergencia Que Vivimos Actualmente Del COVID Pero No Sé Qué Tanto Estos Dineros Que Tanto Se Puedan Manipular Pero Si Es Así Yo Pienso Que De Parte De Los Adultos Mayores Mirar La Posibilidad Hacer Un Sacrificio De Pronto Ya Este Año No Tanto Digámos Lo De Pachanga Ni De Saliditas Que Yo Sé Que Les Hacen Falta Y Que Lo Héramos De Hacer Pero Si Mirar De Pronto Darle Otro Enfoque En estos Momentos Mirar Cómo Se Les Puede Ayudar Incluso Hasta Con Yo Sé Que No Es Más Compañeros Muchas Gracias Señor Vicepresidente Y A los Compañeros Por Escucharme Una Feliz Noche Para Todos A Doña Ligia Si Esperé De Pronto Verla Más Acompañada De Pronto Pensé Que iban A venir Otros Compañeros Exponiendo Si Más Que Todo Lo Del Centro Vida Explicando Bien Y Diciendo Muy Bien De Que Se Han Estado De Pronto Ayudándoles Podríamos Ayudarles De Otras Maneras Distintas Incluso De La Mima Manera Virtual O Alguna Ayuda Para Las Personas Adultas Que Pronto En Esta Situación Pueden Llegar A Sufrir Ciertos Problemas Psicológicos O Mentales Debido Al Encierro Y A Muchas Cosas Que De Pronto Hoy En Día No Puedan Entender Entonces Muchas Gracias A Todos Nuevamente Y Una Feliz Noche Para Todos A Usted Concejal Juan Huberto Bustamante Gracias Señor Vicepresidente Un saludo Crucial A Todos Los Honorables Concejales Los Amigos De A Doña Lig A 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 es porque lo que piensa doña Ligia, lo que ella dice, lo manifiesta en la mayoría de las madres comunitarias, de las líderes de CACERA, porque cuando se nombró, cuando se instaló el cabildo, ella fue el presidente del consejo, y me acuerdo muy claramente que en una de esas políticas, en ese acuerdo quedó plasmado y muy claro que los recursos de la tercera edad se iban a invertir en mutuo acuerdo con los líderes, con los representantes de cada uno de los grupos, un acuerdo palpable que en su momento quedó de presidente o de presidenta una nueva etapa todo, también quedó por el sector de Santa Rica, esta señora Antonio Restrepo, y se nombró como el cabildo, se condecoraron todos allá, y eso fue una de las primeras, de la parte fundamental de la tercera edad, que se iba a tener en cuenta la opinión y los recursos de la tercera edad se iban a invertir en lo que ellos como representantes o como ellos como tercera edad, bien lo deshicieran, y eso se ha buscado siempre, y lo que Garzón ha dicho siempre se ha dicho ahí, ahora dice pues Juan también, es que le invierran, que qué bueno fuera que los recursos de la tercera edad se le pida a invertir realmente a ellos en el tema de mejoramiento de vivienda, porque no es un secreto, y todo el mundo sabemos que hay mucho adulto mayor que vive de manera desolable, que las viviendas son de edad, en un estado de riesgo, y qué bueno fuera poder llegarles, que después de tanto tiempo, de tantos años, de que se le pida a unos grupos de tercera edad, es como que la recompensa sea de pronto un mejoramiento y mejorar la calidad de vida a otras personas, o garantizarles de pronto a muchos adultos de tercera edad que por la edad, por su enfermedad, no pueden ni participar muchas veces de los encuentros, de los paseos que se hacen, de pronto por los enfermos que se dan, garantizarles de pronto un paquete alimentario, algo que realmente esté como más representado en los recursos de ellos. Yo sé, yo sé que son muchos, muchos los representantes o los cabildantes que tienen la misma inconformidad en que se gastan los recursos, porque desafortunadamente se acordó, si iba a ser en acuerdo de los adultos de tercera edad que se iban a gastar los recursos, pero eso no es así, siempre toman la decisión, le gastan en lo que ellos dicen, pero nunca se tienen cuenta, eso pasa como cuando el papá le dice una mentira al vecino y le dice a uno, ¿cierto o mío que sí? Y no se tiene que decir, sí, ahí pasa con la tercera edad. El padre no recorre en un momento dado de una confrontación, le dice, esto es lo que le dijimos a ustedes, la gente dice, sí, mueve la cabeza, pero yo sé que nunca han estado de acuerdo, yo sé que ellos jamás, los han tomado en cuenta, o al menos no los han reunido a la mayoría. Son tres, cuatro personas que toman la decisión, si es que los reúnen, pero entonces qué bueno fuera de verdad. El tema de los uniformes, mucha, mucha la plata que realmente se da en el tema de los uniformes, también, o es igual la razón, la razón siempre lo ha dicho, lo hemos estado de acuerdo con muchas administraciones, cada uno tiene su logo, quiere marcar su bello, marcar su logo en cada una de las administraciones, pero es un dinero que realmente se desplice. Cuando la administración de él, que en Jaramillo, yo creo que fue una de las administraciones donde realmente se le invirtió recursos a la tercera edad, donde el adulto mayor se sintió representado, apoyado, y en el tema de dotación de uniformes y de todo, de verdad los tuvieron bastante animados. Y llegó la otra administración, y los uniformes desaparecieron, en otros días, pero eso es un pescado, de millones que se invierten cuando hay unos uniformes bonitos, nuevos, que a la gente les gusta, porque no se invierte en otras cosas, pero no se hizo así. Entonces qué bueno fuera de verdad, crear un proyecto de acuerdo, no sé qué se podrá hacer jurídicamente, para que realmente, pues, verdad, estandarizado una política donde realmente los recursos no se desfilparan de esa manera. En esta pandemia, para nadie es un secreto que no se puede, por ley, aglomerar personas, no se pueden hacer eventos, no se pueden hacer agatajos, no se pueden sacar paseos, y no sabemos hasta cuándo o por cuánto tiempo vaya a pasar eso. Entonces es bueno pensar que ya realmente, que se van a hacer con los recursos, porque ya estamos hablando que pasen millones de pesos de lo que les corresponde, o el fondo, que les llega al adulto mayor, se les hagan los paquetes alimentarios, que está muy bien, pero entonces mirar a ver ese resto de recursos que hay ahí, de qué manera les puede dar directamente, para que beneficiarlo, realmente, sea al adulto mayor. Muchas gracias, señor presidente, y las honorables concejales, y don Eligia, gracias por acompañarnos hoy. A base de concejal, tiene la palabra Germán Vélez, y después de Steven Vélez. Germán. Steven Vélez. Entonces, pares, en donde vengan, para que no se les vaya a cortar, y no nos dejan aquí esperando ahí, sus intervenciones. Bueno, un saludo muy especial a todos nuestros compañeros del consejo, a todos los andinos y andinas que nos ven atrás de las camas de Aupán, y en especial a doña Ligia, una gran líder de la tercera edad, y que aprovecho, pues, un momento para saludarle, decirle que la llevo en el corazón. Me ha acogido todo este tiempo en Andes, y ha sido muy cercana. Y solamente decirle que nosotros hemos venido trabajando con los grupos de la tercera edad, acompañando muchos procesos, y de verdad que la vez pasada, cuando estuvimos en el consejo, que ya no tuvo la oportunidad, pues, de hacer la réplica, cuando la secretaria de Salud manifestó el tema de los recursos de la tercera edad, quedó como el sin sabor, lo que decía algún otro concejal. Es muy bueno confrontar el tema, porque realmente es triste ver cómo los ilusionan. Le dicen a las personas de la tercera edad que les van a hacer una inversión, que les van a dar X o Y regalo, y luego salen de que no se hizo, que el contratista no cumplió, y la plata se invirtió en otra cosa. Entonces, a buena hora, como decía el concejal Alejandro Garzón, se hizo esta invitación para que nos hicieran claridad a nosotros de qué es lo que está pasando con los recursos de la tercera edad, y realmente a dónde se lo están, a dónde lo están dirigiendo. Por eso escuché que doña Alicia dijo que se han invertido unos recursos en mercados. Pues yo creo que esa fue una forma rápida de legalizar ahí el bache que tienen, porque realmente ahora están aprovechando la pandemia para decir que todo se invirtió en mercados. Y realmente no sé hasta dónde, como decía tu concejal, hasta dónde se permitió que la ley deje de trasladar estos recursos que son de una destinación específica, como son los grupos de la tercera edad, y se puedan hacer ese tipo de inversiones. Me uno a la voz de los otros compañeros concejales. La verdad es que realmente se halla como un distintivo para los grupos de la tercera edad y que realmente se institucionalice el uniforme para ellos, que no se hagan esos cambios que son tan costosos en cada administración. Realmente, si se puede hacer por acuerdo municipal, bienvenido sea, porque realmente tenemos que ahorrar recursos y hacer mayor inversión. Y de verdad que aprovecho estas cámaras para decirle al señor alcalde que todos los compromisos que hizo con los grupos de la tercera edad, por favor, los cumpla. Porque realmente no se puede en campaña jugar con la ilusión de los adultos mayores, las personas que ya lo han dado todo, nos han enseñado, nos educaron, nos enseñaron a ser personas. Y hoy lo único que necesitan es tener una vejez digna, descansar y tener estos sitios donde se puedan recrear y pasar estos ratos a menos. Entonces, de igual forma, este año no se ha podido hacer absolutamente nada por ellos. Que respeten sus espacios. Yo creo que doña Ligia ha venido pidiendo realmente que tengan sus espacios, donde poderlo hacer. Hay otro grupo, hay otra líder también de la tercera edad que tenía unos talleres, tenía unas máquinas y hacían una labor muy bonita y no le quisieron desde la Administración Municipal prestar las máquinas para seguir trabajando, para seguir haciendo sus talleres con los grupos de la tercera edad. Entonces, yo creo que desde la Administración Municipal, hacer un llamado a la Administración Municipal de que, por favor, no sea tan sectario, que haga su trabajo y que realmente cumpla lo que se comprometió en campaña con los grupos de la tercera edad. Bueno, doña Ligia, pues un abrazo, felicitarla por tener ese valor de ir hasta allá, aclarar sus cosas, porque la vez pasada quedó ese sin sabón en el aire como de que realmente los grupos no habían estado de acuerdo o no habían apoyado la decisión de haber invertido los recursos, pero realmente me alegro mucho que haya tenido el valor de hoy estar en el Consejo Municipal y exponer los temas como son, con claridad, con firmeza y realmente felicitarla y decirle que nos siga acompañando en este proceso porque no es fácil ser líder y más de los adultos mayores que hay mayor compromiso y con tan pocos recursos, entonces hay poco credibilidad porque lo que ella dice, la gente ya no le cree porque realmente les prometen una cosa y salen con otra. A todos los compañeros, una feliz noche, a todos los andinos, muchas gracias por, señor vicepresidente, por el espacio y una feliz noche. A usted, concejal, Esteban Vélez. Señor presidente, si me ven. Senador, no lo escuchamos, tranquilo. Sí, señor. Muchas gracias, señor presidente. Una feliz noche para todos. Quiero saludar a doña Ligia y a toda la comunidad andina que nos ve a través de UFAN Televisión. Saludar a todos los compañeros concejales. Hoy, más que nunca, quiero reiterar y transmitir lo que la comunidad aqueja y quiere que uno venga y para eso nos eligieron, para que lo representemos muy bien. Y hoy la tarea mía es darle a conocer a la comunidad andina lo que en campaña me dijeron tantos grupos de la tercera edad porque tuve el placer de trabajar con, creo que casi todos los grupos de la tercera edad. Hoy quiero venir a decir lo que esos grupos transmitían hacia mí, que son muchas quejas. La primera es que quieren que los dejen escoger el color del uniforme y no que los vistan como hace cuatro años ellos decían, así como ellos me lo dijeron, lo voy a decir, que parecían unos turpiales. Ellos quieren y exigen respeto que los dejen escoger el color de su uniforme. Lo otro es con el tema de los refrigerios. Habían unos grupos donde los refrigerios nunca llegaban. Esos abuelos le decían a uno, aburridos y muy tristes, los refrigerios nunca llegan. Entonces pido mesura y respeto para todos esos grupos de la tercera edad. Lo otro es que quiero que en estos cuatro años manejen muy bien los recursos y que no se sigan siendo como para otro lado, que se inviertan. Que para eso los recursos los mandan desde el gobierno nacional, específicamente para que se gasten en esos grupos de la tercera edad, que no tengan otras manos ni otros rumbos. Les pido eso por favor y que tengan en cuenta y respeten por favor el color que cada grupo de la tercera edad elijan. Muchísimas gracias señor presidente y muchísimas gracias a UFAN Televisión por hoy transmitir esta sesión. A usted Steven Vélez, concejales, uno cuando va escuchando las intervenciones se va identificando con algunos de los compañeros. Mire, lo que Alejandro Garzón manifiesta, concejales, yo creo que nosotros con orgullo debemos de hallar los colores de nuestro pueblo, de nuestra bandera. Aquí la vemos, verde y blanca. Debemos de hallar con orgullo los colores de nosotros, Genaro, de este municipio. ¿Por qué? Y verdad, y eso nos evitaría un poco de gasto, doña Gabriela, es que cambian uniformes, cambian uniformes. Mire la problemática, cuando hay una institución educativa, quieren cambiar el uniforme y eso nunca lo pueden cambiar. ¿Por qué? Porque es que eso tiene un costo. Muy bueno sería que verdaderamente nos identifiquemos. Yo veo al alcalde hoy nada menos tener una camisa blanca con los colores de la bandera. Excelente, dice alcaldía municipal atrás, el logo aquí bien bonito porque se resalta mucho en el blanco y los colores de la bandera andina. Entonces, yo considero que no deberíamos de inventarnos ese tema. Y yo lo miro desde la administración anterior a esta que verdaderamente aquí hay funcionarios que en algunos momentos trataron de hacer varios uniformes o vestidos y no, cada uno se vestía como quisiera. Pero bueno, acá ya los acataron, los amarran, es que como que les dijeron que no podían ponerse lo que quisieran, no es lo que les tocaba ponerse. Porque yo aquí todo el mundo lo veo verdaderamente con sus camisas que les dan la dotación y esa se coloca. Entonces, Garzón, no está a desacertar su propuesta. Con Juan Tangarife, Juan, es que todos no son camisetas ni son sudaderas, Garzón. No es por nada. Doña Gabriela, usted que ha estado juntas, ya no es como Nalesana, que también le dio una vereda. Genaro, que se mantiene en las veredas y Garzón. Y John Jairo, yo, vemos los adultos con unas buenas sudaderas y con una camiseta, miremosle a los viejitos los zapatos. Entonces, ¿por qué no compramos una dotación de zapatos y le damos zapatos a todos? Porque tiene que ser sudadera, mientras que ellos son con unos zapatos, me perdonan la expresión, que me parezca la periodista de Teleantioquia, de Caracol, torcidos, chapines. No, es la verdad, Alejo, es la verdad. Entonces, también es dignidad para ello. Entonces, démosle unos zapatos bonitos, unos tenis, que vayan a acorde a ese uniforme que tienen en este momento. Es que mire, Genaro y todos los consejeros de Garzón, pasa como cuando los uniformes de deporte, ¿a cuál aspirante al consejo aquí los deportistas no le piden un uniforme? ¿a cuál? Y repartamos uniformes porque yo los he entregado, más de uno. ¿Qué pasa? A los 15 o 20 días se están poniendo café con ellos, claro, no les ponen cuidado. Entonces, nunca tienen uniformes de presentación, porque no hacen el uso que le deben de dar a estos uniformes. Aquí, los adultos mayores son muy juiciositos porque yo sé que los cuidan. Entonces, dejémosle esos uniformes y venga a ver, venga a concertarlos con ellos, no porque lo diga yo aquí en el consejo, no venga, preguntémosle a ellos si les podemos dar una buena dotación de zapatos y medias a que queden bien bonitos, pero no les pongamos lo que ellos de pronto no necesitan, que unas sombrillas, pues sombrillas tienen la gran mayoría, que una estuchera, no, venga es una cosa que verdaderamente ellos, hombre, les sirva para ellos. Entonces, en esa orden de ideas uno se identifica con los compañeros, sin faltarle al respeto, sin ir a sobrepasarse uno lo que tiene que ser como verdaderamente representante aquí del Consejo Municipal, pero cosas que uno ve y dice a ver qué va a pasar con eso. Entonces, como el concejal Alejandro Garzón solicitó una comisión, sí, Garzón, voy a nombrar la comisión ya que verdaderamente le voy a solicitar cómo es una comisión asiental, que lo hagan por el resto de este año, hasta después van a ir pasándoles los informes, con un acompañamiento a estos grupos de la tercera edad, inicialmente con las directivas, para que nos pongamos de acuerdo. Como hay una profesional de la salud aquí en el recinto, será Ana, Juan manifestó y estaba muy interesado en pertenecer o estar en una comisión de estas, y el Honorable Concejal Albeiro Mora. ¿Por qué la hago? ¿Por qué lo hago así? Porque de verdad uno tiene que ver coherente. Ustedes son los concejales que tienen la entrada fácil a la alcaldía, a la administración, entonces ustedes son los concejales muy juiciosos que yo los veo todos los días por acá en las oficinas y nos pueden ayudar con ese tema. Entonces, Ana, Juan y Albeiro de Jesús Mora Taborda. ¿Quién y Anita son la comisión? Señor. Pienso que de todas maneras, discúlpeme la interrupción, pienso que debería haber alguno, por llamarlo así, de ustedes, de los concejales de ustedes, el que lleva de pronto tanto en el corazón, doña Alicia, el que dice que lleva tanto en el corazón, el compañero pues Alejandro, usted mismo, pienso que debería haber el cambio de estar uno de ustedes ahí en el grupo, en la comisión. Bueno, usted lo pidió y por su pedido Alejandro Garzón lo va a acompañar en la comisión. Juan Tangarib, es que aquí estamos para eso. Hay disposición tranquilamente. Entonces queda Juan, Albeiro, Garzón y Ana Lorena. Tiene la palabra, honorable concejala. Gracias, señor vicepresidente. Buenas noches para todos los honorables concejales. Un saludo muy especial para toda la comunidad andina. Quiero agradecerle a Upan Televisión por el acompañamiento. Doña Alicia, agradecerle por estar acá en el recinto con nosotros. Aparte, yo también soy representante de los adultos mayores de Tapartó. Pienso que es algo muy complejo la situación de nuestros abuelos, porque ellos cada ocho días nos reuníamos y teníamos diferentes actividades. Yo pienso que ahorita entre todos, y muchas gracias por hacer parte de esa comisión, haremos en conjunto un trabajo para que ellos tengan nuevamente nuevas dinámicas, porque ellos tejían, pintaban y ahorita están en un aislamiento total. Entonces, también me voy a poner pilas a buscar el apoyo de la gerontóloga de Dejanit para ver cómo les ayudamos a los abuelos para que tengan nuevamente, así sean desde sus viviendas, la capacidad de desarrollar sus habilidades. Gracias. Doña Alicia, cuenta conmigo en lo que yo le pueda colaborar con todo gusto. Espero poder conocer el cabildo donde ustedes pertenecen, y sobre todo hablar de las inquietudes y de cómo nosotros también como concejales podemos ayudarles en esta situación. Gracias, presidente. Una feliz noche para todos. Nuevamente, Alejandro Garzón tiene la palabra. Gracias, presidente. No, primero que todo, excusarme con los concejales, porque yo fui el que suscité que estuvieran aquí, y creo que mi intención era que estuviera también la Secretaría de Salud, o algún representante de la Secretaría de Salud, pero la verdad, la verdad, le pregunté a la Secretaría y me dijo que yo no le había dicho. Y si ella lo está diciendo es cierto, porque Daniela es muy dirigente, entonces les pido excusas a ustedes porque la verdad el error fue mío, porque el encontrarnos aquí era para que Doña Alicia dijo, y qué bueno, comparto eso con los compañeros, qué bueno que hubiese estado alguien de la Secretaría de Salud aquí para que contestara. Lo siguiente es que con lo de la comisión, me parece muy bien escogida Gerardo, porque la intención no es incomodar. Es decir, la decisión que tomábamos aquí inicialmente, y era, venga, empecemos a trabajar y en el camino vamos corrigiendo. Es decir, aquí no habíamos tenido la posibilidad de iniciar con tercera edad, y qué bueno, hay unas inquietudes que vienen del gobierno anterior. Entonces, qué bueno que se hubieran solucionado aquí conjuntamente de cara a la comunidad, pero qué bueno con esta comisión un informe. Entonces, a mí me parece que esta comisión es allegada a la administración, que se puedan sentar, que le puedan decir, Doña Alicia, los recursos fueron invertidos en esto, en esto. Mire, muchachos, porque la verdad, los recursos son muy, es muy fácil, es muy fácil de leerlos, y mire, mire, compañeros, que es que no estamos hablando ni de dos ni de tres pesos. Y las propuestas que hemos hecho, Gerardo, no son descabelladas. El presupuesto total ejecutado o el definitivo que tenían en el año 2019 era de mil trescientos treinta millones de pesos, donde doscientos noventa y tres se dejaban para los EPSAN, es decir, para los, donde están los adultos mayores, para allí. De ahí nos vamos para el setenta por ciento, y esto es importante que lo empecemos a analizar. Estoy hablando, pues, del definitivo, ya ahí se han hecho unos pagos, y ahí habla de unos recursos disponibles. Disponibles es que se ejecutaron, no sé, tenemos esa duda, por eso no voy a aclarar eso. Aquí me lo sacaron más grandecito, qué pena con ustedes, que es que está más. Y es importante que tengamos muy en cuenta, compañeros, mire, son mil trescientos millones de pesos, entonces, mil trescientos treinta, dos mil diecinueve. Esta estampilla, y al final, les quiero contar cuánto nos llegó de la gobernación, fueron doscientos cuarenta y dos millones de pesos. De estos mil trescientos, doscientos noventa y tres se gastan en los EPSAN de los adultos mayores, ya viene el treinta por ciento, el setenta por ciento, perdón, que el setenta por ciento es importante de que lo analicemos. Talento humano, desarrollo de funciones operativas, adquisición de insumos, suministros y dotaciones, y adecuación de infraestructura. Esos son los recursos, esos son los tres rubros donde se puede maniobrar. Entonces, a mí me parece interesante que en el primero lo analicemos, son cuatrocientos de treinta y siete millones de pesos en talento humano, desarrollo de las funciones operativas. Qué bueno que nos sentemos y mirar si necesariamente esta inversión se tiene que llevar. Porque es que yo los, si nos devolvemos o avanzamos un poquito, miren lo de fiestas, refrigerios, adquisición de elementos y todo eso, está alrededor de quinientos veintisiete millones. Pero qué tan importante que en adecuación de infraestructura solamente habían treinta y dos millones de pesos. Entonces, qué bueno que dentro de ese rubro, si se pudiese maniobrar, qué bueno que empezáramos a mover los rubros de uno a otro. Qué bueno que se haga una cosa totalmente diferente. Y lo decían los compañeros, hombre, no se pueden hacer fiestas. Creo que este año no se van a poder hacer las fiestas ni los encuentros. Qué bueno poder llegar a los adultos mayores y esto. Entonces, señores, les quiero hablar aquí rápidamente porque no tuve tiempo de analizar muy bien el presupuesto. Pero sí, miren, compañeros, que no estamos hablando ni de dos ni de tres pesos, estamos hablando de mil trescientos treinta millones de pesos. Y eso es dependiendo a la contratación. Recuerden que esto está en el Estatuto de Rentas del Municipio. Entonces, esto es lo que se cobra y nos entra por una estampilla, fuera de lo que nos llega a la gobernación. Entonces, es importante a los compañeros de la Comisión que hagan esto y que nos sentemos y que ojalá fuera fin de periodo que se hayan sentado y que Doña Ligia haya subsanado las inconformidades que tienen, porque es lo mismo. Y créanme, compañeros, es que la composición de esto se trata aquí como en el Consejo Municipal. A Ana le dicen una cosa, a otro le dicen otra. Es que son trece, son trece, son trece cabildantes. A uno le dicen algo, entonces, que se puedan encontrar. Eso es básicamente lo que se pretendía el día de hoy. Y, nuevamente, me excuso ante ustedes porque fui yo el que no transmití bien el mensaje, pero sí me hubiese gustado que qué bueno que la Secretaría hubiera estado y la Gerontóloga hubiera estado porque son muchas cosas. Mire, por ejemplo, las inversiones en danza. Si usted va y mira, si usted va y mira en la contratación, adquisición para temas de danzas, adquisición para equipos de ellos allá. Entonces, hubiese sido muy interesante. Mil excusas a ustedes y muchas gracias. Y aquí estamos iniciando con esto. Y qué bueno tener claridad al final de este periodo lo que se hizo. Básicamente era eso. Nuevamente, muchas gracias a la señora Secretaria de Hacienda porque realmente en el término de la distancia nos envió parte del documento. Hubiese querido que me hubiera mandado la ejecución de este año, esta es la ejecución del 2019, a ver cómo iba el movimiento de los recursos en este año. Muchas gracias, señor presidente. A vos, aconsejal. Esa comisión no pudo haber quedado más bien nombrada. Bueno, Steven Vélez, solicitó nuevamente la palabra. Steven. Bueno, entonces, secretaria, como no hay más pedido de palabra, continuamos con el orden del día. Señor, ¿quién habla? Carlos, Carlos. Ah, bueno, Carlos, tiene la palabra. Buenas noches para todos los honorables concejales, para la teleaudiencia que nos ve a través de Aupan Televisión, para la señora Lía que nos acompaña en el recinto. Yo viendo esta sesión, y discúlpeme en lo que les voy a decir, yo quedo como con muchos interrogantes. Yo quedo con uno, más que interrogantes, como con un vacío muy grande. Porque acá nosotros estamos viniendo, o están las intervenciones que yo he escuchado, buscando que el presupuesto se maneje bien, que cambiemos un color de una camiseta, que en un color de una camiseta me parece que una sesión no debe ser para eso. Me parece que hay una muy mala planificación de las sesiones. ¿Cómo es posible que tenemos 15, 16, 17 sesiones en un mes y hacemos una sesión de estas para decir que cambiemos el color de una camiseta? Pues para esto deberíamos de aprovechar mejor las sesiones. Y si estamos buscando que los recursos sirvan, que los recursos no se pierdan, que los recursos estén bien destinados, déjenme, les digo a ustedes y con el respeto que merecen ustedes y toda la comunidad andina, a nosotros nos pagan 129 mil 189 pesos por cada sesión. Hoy nosotros acabamos de votar un millón 679 mil 457 pesos de la comunidad andina en eso. En decir que cambiemos una camiseta, que cambiemos un logo, que cambiemos lo otro. Hombre, para esto nos necesita una sesión. Es mi pensamiento. Les respeto el de ustedes. Pero si vamos a hacer las sesiones, hagámoslas seriamente. Y cómo así que no invitaron a la doctora de salud, entonces la mesa directiva, que es lo que está citando. Porque según estoy escuchando ahí, que fue otro concejal que no está en la mesa directiva, está invitando a las personas. Cómo así que estamos delegando esas funciones. Yo en realidad no entiendo cómo estamos planificando eso. Por la mala planificación de una sesión, porque no invitaron a la doctora de salud, porque no invitaron a la gente que en realidad tenía que estar, le acabamos de robar a los andinos un millón 679 mil 400 pesos. Y discúlpeme que lo diga de esta manera, pero ese es el pensamiento que yo tengo. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, Carlos, pues como yo soy el que estoy en la mesa directiva, hay dos cosas, Carlos, miren. Cuando uno habla de robar, pues lógicamente debe sacarse limpio de ese robo. Y yo le invito a que usted públicamente autorice a la hacienda para que en su momento usted no reciba ni perciba los honorarios del día de hoy. Lo invito a que haga eso, para que de pronto usted no se sienta mal, creyendo que le quitó a la comunidad andina sus ciento y punta mil de pesos que se ganan una sesión por venir acá o por asistir. Ahora que lo está haciendo virtualmente, pues uno tiene que, no puede ser tan apasionado, Carlos, uno tiene que ser realista hombre. Miren, si una cosa va con otra, aquí estamos tocando temas de plata y no de chichiguas, Carlos. Estamos tocando presupuestos de más de mil millones de pesos. Es que aquí no estamos hablando por hablar, estamos hablando en representación de una comunidad vulnerable, vulnerable, como es la tercera edad. Y como es la tercera edad, necesita de estos espacios que son del pueblo y para el pueblo, Carlos. Es que considero que aquí no hemos botado el tiempo. Yo he visto sesiones aquí que le guindan a jalar a que área y a pelear y a pelear y se van a una pelea, una pelea que a nada, que a nada llevó, ya ni no llegó a ningún feliz término tampoco. Entonces, yo no me siento ni creo estar defraudando una comunidad andina porque estamos, no, una cosa va con la otra, estamos hablando de unos presupuestos, estamos hablando porque todo se da. Esto es una cosa articulada, donde tiene que ser y como tiene que ser, Carlos, porque si queremos llamar unas cosas por un hombre, hay que llevarlas hasta donde son y hablarlas como son, claras, contundentes. Estamos hablando en representatividad de una comunidad vulnerable que es la tercera edad, hombre, Carlos. Eso pues para nadie es extraño. Vuelvo y le digo, usted lo manifiesta, yo para nada me siento que estoy robándole a la gente, ni asaltándolos en la buena fe, por el hecho de una sesión. Es que aquí hemos hecho sesiones de todo, Carlos. Aquí hemos sentado funcionarios, secretarios de despacho que vienen y hablan una hora y dos horas y no concluyen nada. ¿Será más delito eso o será esta donde estamos buscando soluciones? Vuelvo y le digo, si usted se siente que está en el paquete o muy molesto o en su transparencia cree que no se merece cobrar estos honorarios, entonces haga lo siguiente, desista de ellos o mire usted si los dona a una entidad por allá cualquiera, no sé quién, no soy yo para decirle eso. Y nosotros como mesa directiva no hemos delegado funciones de nadie. Lo que pasa es que nosotros por el hecho de estar en la mesa directiva no somos los únicos concejales de este pueblo. A ustedes, todos los honorables corporados, cuando se empiezan a iniciar las sesiones cinco días antes, la secretaria les dice, honorables concejales, qué tema tienen, qué necesidades tiene el pueblo, qué ven, qué secretarios de despacho, Carlos. Y en ninguna de las sesiones que yo he visto hasta hoy hubiera tomado la molestia en decir, citemos, invitemos a tal funcionario para hacerle un debate, para hacerle un control político-administrativo, nada, Carlos. Entonces, venga, tengamos coherencia, hombre, no es eso. Yo vuelvo y le digo, y si la comunidad lo cree así, pues hombre, pues aquí están. Dios y la justicia para que nos demanden y hagan lo que tengan que hacer si verdaderamente no creen que es lo justo. Alejandro Garzón. Gracias, presidente. No, yo lo primero que tengo que decir es que uno no le puede pedir a un palo de vacantes que le den naranjas. Uno primero tiene que saber a qué viene aquí, cuáles son sus funciones, cuáles son sus competencias, hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Primero, yo se lo quiero decir pues a la comunidad andina, porque es muy claro, los concejales pueden citar, invitar, proponer, proponer, citar, invitar funcionarios, personas que a bien conozcan, personas que sea un tema interesante para la comunidad. Entonces, uno primero, antes de entrar a cuestionar, debe salir por lo menos dónde está parado. Por ejemplo, cuando uno pide réplica de una réplica, por ejemplo, o sea, yo pienso, yo pienso que lo primero que hay que conocer es el reglamento interno del consejo. Eso es lo primero que uno tiene que hacer antes de salir a laraquear y hablar de robos y de hurto. Yo pienso, yo pienso que hoy queda uno más mal cuando no sale a decir nada productivo, cuando sale a denigrar de una comunidad que reúne alrededor de más de 1.400, 1.500 adultos mayores. Créanme, que lo que hoy no fue es que se invitó los cabildantes todos completos, que se invitó toda la directiva. Y diga, Moña Liza, estoy mintiendo. Que los otros no hayan venido, por eso ese sinsabor que tenemos, porque es que se trabajan muchas cosas, se trabaja manufactura, otros están trabajando con el tema de las danzas, todo eso que nos cuenten. La mera bicoca de 1.300 millones de pesos que se manejan allí. Y es el consejo municipal el que tiene la discrecionalidad de velar por estos recursos. Y créanme que aquí no es así cuando ustedes dicen que es que repiten el dichecito pero no lo aplican. Dame las pruebas y te daré la razón. Porque escuchamos la alcaldía, siempre traemos en todo lo que dijo la administración, es cierto, porque no los traemos a ellos. Yo pienso que si no estamos de acuerdo porque ellos hayan venido aquí, eso no significa que tengamos que discriminar a esta población tan importante. Yo quedo tranquilo porque les hicimos la invitación. Fueron ellos los que no vinieron a manifestar lo bueno o lo malo que estaba pasando. Fueron ellos los que no vinieron. Nosotros cumplimos, cumplimos a la comunidad con decirle, mire, estos grupos de tercera edad que doña Alicia le gustó y vio que los grupos de tercera edad son muy buenos, venga, vamos a aplicarlos. Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos la percepción y el que escuche dice que se habla de una camiseta, sí señor, sí señor, pero multiplique una camiseta, mentira, no, de pronto es que no sabe, de pronto es que no sabe, multiplique una camiseta por mil trescientos, mil cuatrocientos, que creo que no estoy equivocado. Multiplique una sudadera por mil trescientos, mil cuatrocientos, ¿cuánto es? Es que eso no son monedas, es que eso no son monedas. Ahí está el presupuesto, ahí está el presupuesto. Entonces señores, yo con todo respeto, yo no voy a entrar porque, porque desde el desconocimiento, parte de esto, iniciar diciendo que por qué el concejal y esto, yo pienso que cada uno mal parado cuando se pone a firmar cosas, es que yo soy concejal del municipio de Andes. Y yo puedo citar o invitar aquí, con todo respeto y todo cariño, pero como usted lo está haciendo, el que a mí me dé la gana. Y yo no tengo que venir a preguntar, y si la mesa directiva me tiene en cuenta, lo podemos hacer. Y aquí, los compañeros aquí, lo han hecho, y muchos lo han hecho. Pero ¿qué es lo más importante? Por lo menos saber dónde estamos parados. Eso es por lo menos que uno sabe dónde está parado y de dónde se mueve un recurso y de dónde se mueve otro. No es más, señor presidente, yo no voy a entrar en discusiones ni absurdas ni tontas. Lo otro es, si usted considera, yo vuelvo y repito lo mismo, voy a sacar a Coquito aquí, si a ustedes les pagan unos honorarios, o a todos nos pagan unos honorarios, si usted considera que no está de acuerdo con ellos, dígale al presidente del consejo que por favor le descuente esa sesión, que usted no le va a robar al pueblo, que usted no lo va a hacer, dígalo, dígale, 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 eso no tiene que venir. Cuestionan al Steven, que porque está invitando para que donemos los honorarios, pero hacen eso. Entonces, gracias. No, Juan, 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 no, Juan. Sinceramente, sinceramente, lo que pasa es que, lo que pasa es que cuando salimos con estas clases de estupideces ante la comunidad andina, a uno le da pena ajena, entonces yo me aparto de eso. Simplemente, muchas gracias, señor presidente. A usted, concejal. Sí, sí, señor, Steven, Steven, ya la ha escuchado cuatro veces. Nuevamente, buenas noches para toda la comunidad andina. Concejal, yo creo que uno no se dejar de las pasiones y quedar ante todo un municipio de 47 mil habitantes como un lucido. Dígame usted hoy a la sesión o a los cabildantes, ¿qué les dijo de productivo en su intervención? Intervenga cuando tenga algo productivo para decir. De resto, no quede como un bobo para la comunidad andina, y me perdona la palabra. Respete y respete las personas que hoy lo escuchan a través de UPA en televisión y respétese a usted mismo, valórese. No sea así, hombre, que hoy está esa señora tratando de que le ayudemos a solucionar cosas a la tercera edad y usted no le dio nada positivo. Respete. Muchísimas gracias, señor Presidente. A usted, concejal, no concejal, mire, no es el hecho de polimizar. Presidente. Sino que, ¿quién va a hablar? Presidente, Genaro. Ah, Ramón, Ramón, ahí ha pedido la palabra. Muchas gracias, señor Presidente, y nuevamente, buenas noches. A ver, hombre, yo creo que nosotros debemos de ser muy claros en lo que estamos hablando, y yo entiendo a Carlos Alberto Saldarriaga. Pues que aquí quedó un vacío. Aquí quedó un vacío y tenemos que ser conscientes de él. Aquí quedó el vacío de la Secretaría de Salud y la gerentóloga. Nosotros no podemos desconocer esto. Es cierto. Quedó el vacío. ¿Culpable es quién? Hombre, cosas que se nos pasan. Eso es verdad. A todos nos pasa. Y todos cometemos errores. Y cuando nosotros hablamos de respeto, hombre, debemos de respetar al tratar a la gente. Yo creo que nosotros, como personas, como concejales, como aquellos que nos han nombrado el municipio de Andes, para que llevemos ese control político, nosotros mismos estamos, hermano, tenemos que estar dispuestos a dar ejemplo. A dar ejemplo y hacer las cosas como deben de ser. Yo por eso en mi intervención, la primera que hice, dije, nos faltó Secretaría de Salud y gerentóloga. Entonces, el vacío del cual manifiesta Carlos Alberto Saldarriaga es cierto, señor vicepresidente. Muchas gracias. Bueno, concejal, pues yo discrepo de pronto de sus apreciaciones porque, a ver, salud está citado para el 18. Salud, ¿cierto? Hoy, vuelvo y le digo, es como cuando usted va a hacer una fiesta, Ramón Genaro. Usted va a hacer una fiesta, invita a 30 personas. Si van 5, ¿usted qué hace? ¿Hace la fiesta con los 5 o se va para la casa? Usted atiende la fiesta a los 5, para no quedar mal del todo. Y creo yo, creo yo, con el respeto que me merecen todos los corporados, que esto no ha sido aquí una distracción porque ya no aquí, no, hemos sido coherentes. ¿Quién ha dicho que las intervenciones de Ana y Garzón, suyas, mías, no han tenido sentido? No han tenido sentido, por Dios, pero ¿cómo que no? Entonces, ¿aquí qué es lo que practicamos nosotros? Como hemos hecho hoy, lo hemos hecho en muchas sesiones, donde salimos cuestionados, honorables concejales. ¿Por qué? Que somos unos payasos, que somos unos revanchistas, que no damos buen ejemplo al municipio, porque nos guiándamos aquí a pelear. La gente no entiende qué es pelear, es debatir. Pero miren, entonces hoy estamos tratando de solucionar las cosas, de nombrar comisión, que es una comisión, darle garantías, tanto a la administración, a la secretaría competente, a este grupo que representa la tercera edad. Somos siendo, estamos siendo garantistas, hermano. Entonces, yo no sé, yo creo que uno tiene que admitir también que va a salir en falso, concejales, porque uno aquí no puede tratar, de yo voy a quedar como un rey y el resto entonces es una mano de petardos, de malandros, porque esos somos. Entonces, para esa persona esos somos, porque es que entonces, aquí, Carlos, usted nos tiene que respetar a nosotros también, hermano, porque nosotros en ningún momento hemos orado de mala fe con el pueblo a sacarle la plata del bolsillo. Aquí estamos dispuestos desde las seis de la tarde, pues nosotros al menos aquí hacemos un error y venimos presencialmente, no faltamos a una sola sesión aquí en el recinto, sin temor a morirnos ni a enfermarnos, pero yo creo que uno aquí, como lo dijo Steven, no podemos pretender, a costa de la buena voluntad de los demás, quedarnos como unos reyes. Yo considero que estamos muy desacertados en eso y yo digo, se armó una polémica por esto, sabiendo que íbamos con las fiestas en paz, claros, contundentes, pero bueno, algo tiene que surgir, o no sé si apuntó, pues es muy respetable la opinión de cada uno, yo le digo, yo los honorarios que me entregan acá son sagrados, porque me los gano, me los gano, creo que me los gano, y no voy a hacer más funciones por las dependencias como lo he hecho en otras administraciones que voy y me meto de lleno, porque verdaderamente, ¿para qué? ¿y por qué la razón? Por ahora los delegamos a ustedes que son los concejales de la administración, que entran y salen cuando quieren y por donde quieren, entonces yo no puedo llamarme engaño, yo tengo que ser responsable, ustedes van a traer un informe, yo sé que doña Gabriela, con Novela Solita, Juan, el mismo Carlos que también lo delegó a una comisión, a Albeiro que también en las comisiones de la OCHB, hermano, tengo que ser respetuoso del tema, pero yo le digo, no nos equivoquemos ni tratemos de señalar a los demás, o hacernos ver nosotros como la madre Teresa de Calcuta y los otros por allá como un Pinochet o como un Maduro, algo así diferente, nosotros también tenemos honestidad, responsabilidad y compromiso con un pueblo. ¿Qué dice ahí? Juan. Bueno, Carlos, tiene la palabra y seguidamente Juan. Buenas noches para todos, compañeros. Pues yo pensé que no iba a herir tantas susceptibilidades, pero está bien. Entonces, ahora resulta que la culpa es mía que porque yo nunca he invitado a nadie, pero es que hay que aceptar las cosas. Hoy había que invitar a la Secretaría de Salud y resulta que se pasó, pero una persona que debía estar se pasó y entonces ya el problema es de Carlos que porque nunca ha invitado a nadie. O sea, vamos a hablar de lo que está pasando o de lo que nunca ha pasado, porque si a ustedes les parece que es tan fácil uno invita a una sesión a alguien con el manejo que ustedes le dan, en la conciencia de ustedes está la respuesta. Y lo otro, como decía un concejal que no le puede pedir no sé qué a no sé quién. Venga, a ustedes les parece que esto es un debate con altura. A ustedes les parece que son para los 47.000 habitantes que tiene Andes. Cuando son 13 cabildantes y fue uno. Cuando se debía ir la Secretaría de Salud y no fue. Cuando hay una sola persona hay que estamos solucionando cosas que estamos solucionando. Esto si hubiera podido hacer lo mismo que está pasando en este debate, en esta sesión, si hubiera podido hacer delegando algo, enviando una carta simplemente diciendo cómo se está manejando esto. Pero para esto, aunque para ustedes está muy bien, listo, para mí está muy mal. Y como lo dice otra persona, con otro concejal que hay que respetar que no sé qué y después termina por allá y que con un bobo. Un bobo. Yo en realidad esta es la obra que no entiendo qué están haciendo muchos de ustedes allá. Y la verdad, sí, yo pensé que uno llegara al consejo iba a ser diferente. Pues íbamos a aportarle al pueblo, íbamos a hacer crecer al pueblo y no íbamos a entorpecer al pueblo. Pero bueno, si la función de algunos de ustedes es entorpecer, como se expresan de bobo, listo, está muy bien. Pero esa es mi percepción y no se preocupe Gerardo, que si es que a usted le parece que se está haciendo muy bien las cosas porque se está ganando la plata estando en una sesión que no produce nada, está bien, se la respeto. Ese es mi pensamiento, esto no produce nada para el pueblo. Para ustedes produce mucho, está bien, pues yo soy concejal también. Ahí me tienen que respetar las cosas que digo. Les estoy diciendo, es mi opinión, no estoy hablando de ustedes. y si ustedes se sienten aludidos por estas cosas porque ustedes están haciendo eso. Muchas gracias y feliz noche. Sí, concejal. Como se habla en plural, usted dijo, le estamos robando. Entonces, yo me siento aludido porque le estamos, somos todos. Juan. Buenas noches nuevamente, compañeros. Yo parto de una base y es la siguiente O. Yo pienso, y Carlos lo manifesto varias veces, es el pensamiento de él. Y yo pienso que debemos de empezar tanto acá en el Consejo como en la comunidad y darle un poco de cambio al país. Debemos respetar a los que no pensamos igual, como otro concejal ya lo ha dicho en varias sesiones. Es lo que el pensamiento de él, él manifestó su pensamiento. Yo pienso que a lo que él fue, a que se debía haber citado, como ya lo hemos manifestado otros, la Secretaría de Salud y la gerontóloga. Bueno, ese es el pensamiento. Yo pienso que, también con respeto a la comunidad, también respetar los tiempos, señor vicepresidente, los tiempos de la segunda intervención, de réplica, de la primera intervención, es ya. Y así cogemos nosotros también el, por decirlo así, la responsabilidad de medirnos en el tiempo, en las palabras que vamos a decir y lo que vamos a hacer. Entonces, el llamado que pronto, incluso en estos momentos, ya estamos totalmente desviados del tema. Si gustan compañeros, viene varios, ahí pueden hablar y los que de pronto tienen ya otro vocabulario y otros tratos, ahí podrán expresarse libremente. Pero yo pienso que en estos momentos tenemos a la señora Ligia ahí en la sesión, terminemos la parte en que estamos, es mi aporte, pues, digo, es mi aporte, lo manifiesto yo y leemos continuidad a la sesión por llamarlo así y ya los compañeros o quienes tengan otras cosas que decir, en varios lo podrán hacer, pero yo pienso ya, señor vicepresidente, que volvamos a darle cordura y dirección a la sesión en lo que íbamos y es solo eso, compañeros. Gracias, Juan. Pues ya no falta y no el presidente Pedro Cardona y declaramos suficiente ilustración del tema entonces. Sí, démoslo en varios, tiene razón, Juan. Este es un tema más bien de orden como concejal, no para interferir la intervención de la señora Ligia. Entonces, se me da por dar la palabra en varios. Entonces, declarado su evidente ilustración, honorables concejales, continuamos con la orden del día. Quinto, lectura de comunicados. ¿Hay comunicados? No hay comunicados, señor vicepresidente. Continuamos. Sexto, proposiciones. ¿Hay proposiciones? Sí, hay una proposición, señor vicepresidente. Le damos lectura. Seis de agosto de 2020, presentada por los honorables concejales Juan Bernardo Tangarife Zapata y Gerardo Emig Dioenado Fernández. La proposición, sesionar los días lunes y jueves a las seis de la tarde y los días martes, viernes y sábado a las siete de la mañana. Buenos concejales, era propuesta la vida pasada inicialmente, el concejal Juan la semana pasada le dijimos que la arma está esta semana, hoy le concerté a él que le iba a parar tal cual como la presentó. Entonces, los honorables concejales que estamos aquí presentes, que somos seis, ya la firmamos, queremos saber el voto de los demás corporados que están virtualmente. Albeiro de Jesús Mora Taborda. Positivo. Carlos Alberto Saldarriaga. Positivo. Positivo. Juan Bernardo Tangarife. Positivo, señora secretaria. Huerto de Jesús Bustamante. Huerto de Jesús Bustamante. John Jairo de Jesús, ah, no. Steven Vélez Senao. Positivo, señora secretaria. Pedro José Cardona Pareja. Germán Alexander Vélez Orozco. Positivo, señora secretaria. Pedro José Cardona Pareja. Positivo. Señor vicepresidente, doce votos positivos, ausente el honorable concejal Huerto de Jesús Bustamante. Entonces, la propuesta hecha por honorarle concejal Huerta Ngarife y por mi persona pasa con doce votos positivos. Continuamos. Séptimo, asuntos varios. En varios. Pedro Cardona. Muchas gracias, señor vicepresidente. Muy buenas noches para toda la comunidad andina y para los compañeros que están en el recinto. Sí, yo no puedo dejar de dar mi opinión en mi condición de presidente, puesto que de toda manera mi compañero Carlos Alberto ha hecho alusión a la mesa directiva y de alguna manera culpándonos de que de pronto hoy la sesión no salió como esperaba en condiciones ideales o como debiera ser. Y de pronto se ha confundido el hecho de que somos, o sea, ha intentado adjudicar eso a la improvisación o inclusive a un tema que llega a considerarse doloso, lo cual pues no lo puedo aceptar tampoco. ¿Qué es lo que pasa? Que dentro del espíritu que hemos querido darle, en especial yo pues, democrático a las sesiones del consejo y a su organización, pues obviamente que antes de empezar el periodo y es bueno que la comunidad andina lo entienda, pues pedimos el concepto a todos los compañeros de qué personas quieren que invitemos, que forma parte de la comunidad andina y de lo que nosotros representamos. Algunos dicen, venga, invitemos a este, este mes no invitemos a esta porque ya sabemos que lo invitamos en el periodo pasado, es decir, vinculando a toda la comunidad, a todas las voces, a todos los representantes del municipio. Y dentro de ese esquema o en ese orden de ideas, pues concluimos que queríamos invitar al cabildo de la tercera edad porque obviamente es un grupo muy representativo y especialmente pues muy vulnerado ahora con este tema de la pandemia para que expresaran sus puntos de vista. Pero las cosas no salieron hoy en condiciones ideales. No invitamos a la Secretaría de Salud porque la Secretaría de Salud amerita una sesión aparte y de hecho está para este día, creo que el 18. Entonces, hoy había suficiente tema, suficiente importancia en lo que propusimos. No sé, creo que fue Alejandro Garzón el que propuso lo de hoy, así como otros propusieron, invitemos a otras personas que van a venir en otros momentos. Esto es democracia y así lo quisimos hacer. Pero las cosas de pronto ocurrieron, como dijo Gerardo, pues invitamos a una fiesta de 50 personas, las que vinieron 5. Pues no podíamos dejar de sesionar y el material que tuvimos es con el que contamos. De todas maneras, no me parece bien, Carlos, que entonces, porque las cosas no salieron como idealmente hubieran podido salir, entonces nosotros estamos incurriendo en un acto doloso y que usted diga, ve, es que yo pienso así, respétenme, que yo piense, ¿qué? Que yo piense que ustedes se están robando. No es así. Ya, nosotros no nos estamos robando nada. Nosotros hicimos hoy, la invitación a un grupo de personas importantes de la comunidad y esas personas por alguna razón decidieron no ir, sin embargo, la sesión se tenía que desarrollar y la desarrollamos en los términos que nos permitieron las limitaciones. Entonces, mi invitación creo, pues, que como presidente es que también entiendan que lo que hacemos lo hacemos siempre de buena fe, tratando de darle el máximo de participación posible a las ideas que cada uno tenga para invitar personas de diferentes sectores de la comunidad. De manera que, pues, bueno, vamos a, si en algo fallamos tenemos que mejorarlo en el futuro, pero, de todas maneras, yo creo que esto no da para herirnos entre nosotros. Me disculpan, compañeros, si algo también los molesta, pero, lo que tengamos que corregir, lo corregimos, pero yo creo que no está bien increparnos de esta manera haciéndonos reclamos de los que ninguno somos culpables. Y a la comunidad andina también les pido, pues, de alguna manera disculpas si se han sentido mal por nuestra actitud. Feliz noche, compañeros. A usted, presidente, tiene la palabra Leandro Garzón. Gracias, presidente. No, yo quiero hacerle alusión a la comunidad andina, que me conoce, sabe la función que hago, y saben que me gusta mucho estudiar, analizar, saben mi comportamiento como concejal, y saben que yo aquí nunca he venido a robarle un peso a la comunidad, porque no lo he hecho, y creo que lo que me lo he ganado, me lo he ganado con el sudor o con el trabajo que he demostrado aquí en el consejo, y con todo el respeto que me merecen muchos de los compañeros, pero, pero creo que lo demuestro con hechos, con el juicio y con esto. Yo aquí no voy a a traer a colación temas, porque se hicieron serios y fueron, y fueron serios, y no voy a hablar, por ejemplo, la discusión del plan de desarrollo en su primer debate, no lo voy a hablar aquí para que no digan ah, es como tarra bomba, no, no lo voy a hablar, pero ese es uno primero, cierto, ese día, ese debate yo sí, pues yo sí quisiera que pronto si lo desean lo hacemos. Una cosa es el pensamiento o lo que yo piense de la administración municipal y que se debe respetar, pero otra cosa es que yo piense que los concejales son ladrones y entonces, entonces, pues que pensó que somos ladrones nos tenemos que quedar callados, pues, sí, yo le respeto que usted piense eso, pero no lo comparto, ni se lo va a aceptar, de pronto el concejal que habla así, que dijo que tenía la razón, que usted tiene la razón de que es ladrón, entonces, no, hágale, también le digo lo mismo, pues si el concejal tiene la razón, hombre, ahí tienen la fórmula, señor presidente, ahí tienen la forma, no les paguen las sesiones y ante la comunidad, ustedes saben la importancia que tiene el municipio de Andes los grupos de tercera edad, a todas las partes donde llegan, yo creo que en todo el municipio hay veredas, hay sitios donde hay cuatro, cinco grupos de tercera edad, a mí me parece muy importante y se hizo la invitación a todos, ahora bien, la invitación se hizo porque se generaron unas dudas y yo lo manifesto Gerardo en las sesiones de mayo y no lo manifestaron a nosotros y muchos han dicho es que hasta un concejal dijo no, si es que la señora me abordó a mí, me abordó a mí para para que para que para contarme lo mismo, aquí no vinimos, vinimos aquí a buscar una solución donde todos vinieran, vuelvo y le repito a la comunidad son más de mil cuatrocientos adultos mayores que se ven reflejados, que los representan trece cabildantes, que los invitamos, les dijimos que si no tenían que vinieran a la oficina para que transmitieran desde allí, yo no voy a hablar más allá de lo que se hizo, o si digámoslo claramente secretaria, digámoslo claramente secretaria, cuando se hizo la invitación a estos adultos mayores, lo primero que hizo la gerontóloga lo citó a una reunión y fue donde les dio ese informe, seguidamente, seguidamente, seguidamente les dice que no tenían obligación de venir aquí y a uno por uno lo cogió y le dijo no tienen obligación de venir aquí, a mí me quedó esa duda, no lo dije tratando de que esto caminará bien, de que esto fuera bien, pero a mí me quedó la duda, a mí me quedó por qué la negativa de que ellos vengan aquí, entonces yo espero, con todo cariño y respeto, yo espero que esto no haya sido tratar de entorpedear la función del Consejo, ahora bien, yo les pregunto, ¿qué es que están entorpedeando la función de la Administración Municipal? Yo devuelvo la pregunta, ¿quién está entorpedeando la función de la Mesa Directiva del Consejo? Que realmente yo se lo digo, con todo cariño y respeto, que nos ha hecho falta a todos y cada uno de nosotros crear un cuestionario y citar funcionarios, hay que empezar a citar para que respondan, pero también les respondo, yo no he empezado a determinar cuestionarios, no he terminado a determinar cuestionarios porque estamos empezando cómo avanza este tema, cómo va esto, entonces a la comunidad andina, ustedes lo saben, la invitación la hicimos para que los representantes de los adultos mayores de nuestro municipio estuvieran aquí, les dije, asumo la responsabilidad de que la Secretaría de Salud no estuviera aquí, yo la asumo, yo, yo, yo Garzón la asumo, la asumo, pero también les digo, con todo cariño y respeto, era importante que ellos estuvieran y comparto, Gerardo, usted dice, cómo es, cómo es, cómo es que funciona esto y así es esto, una fiesta para 50, apareció uno, entonces, le decimos a ese uno que se vaya y le decimos a ustedes no hay sesión, no, qué aportamos este día, yo me llevo muchas cosas de esta sesión, yo me llevo muchas cosas, entonces, es eso, simplemente le quería hacer saber eso a la comunidad andina, pero tampoco yo voy a, respetando la opinión aquí de todo el mundo, entonces nos van a decir ladrones y vamos a aceptar y ahí sí, no, que simplemente que respeten mi opinión, no, 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 se la respeto, pero no se la comparto, muchas gracias presidente y no voy a intervenir más. Bueno, concejal, a usted, a los demás corporados, yo me voy con mi conciencia tranquila, creo que sudamos la camiseta, hicimos las cosas por un grupo, por un grupo grande que siempre, 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 hoy, estamos sacando la cara por ellos, les estamos dando su espacio como se merecen, pero, lastimosamente, de pronto, algunos compañeros lo vieron de otra manera, da lástima porque hay que ver en elecciones por como estos adultos mayores los trastean para toda parte como un equipaje, ahí sí son importantes, los llevan, los bajan de una escalera, los montan a una Toyota y una Toyota en un taxi, ahí sí son importantes, pero bueno, creemos que cumplimos la tarea y lo hicimos bien, de ahí salió una comisión nombrada, creo que hay que tener carta en el asunto porque la doctora Ana María en la sesión anterior fue muy olímpica en las cosas como nos las dijo, entonces, yo creo que hay una comisión muy estudiosa, la comisión que nombramos, una comisión responsable y a ellos por el resto del año les estaremos solicitando que nos vayan colaborando con esos informes de la tercera edad y con estos presupuestos, con todo lo que tenga que ver con ellos, hay que prestarle atención y vuelvo y digo, creo que actuamos de buena fe y yo no me arrepiento de nada porque yo no había dicho que íbamos a citar la Secretaría de Salud porque está citada para el 18 y la Secretaría de Salud tiene un poco de responsabilidades con todo lo que tiene que ver con el COVID, con lo de la cosecha con unos temas grandes álgidos que parlen muy pio de Andes que hoy no hubiéramos tenido cámaras para todo esto porque yo sé que nos hubiéramos y hubieran preguntas después de lo que hicimos hoy a otro tema diferente y nos hubiéramos desenfocado para el tema que tenemos con ellos el próximo 18 si Dios quiere. Genaro Restrepo. Gracias, señor vicepresidente. Primero, para dos informes. Uno de la del habitante de calle que ya pues empezaron las reuniones estamos en las rutas de intervención con el habitante de calle y se hizo el censo de habitante de calle 26 son 31 26 hombres y 5 mujeres habitantes de calle yo quiero que el municipio de Andes lo sepa porque de verdad estamos trabajando estamos haciendo la tarea y es muy importante tener los datos de toda la gente que está en la calle la otra señor vicepresidente es que nosotros en esta pandemia con la cosecha que tenemos yo quiero proponer algo y pienso pues que lo debemos de hacer no sé cada cual maneja su negocio como pueda pero pienso de que si nosotros acá en el casco urbano vamos a tener vamos a tener ley seca que por favor esta ley seca sea en los corregimientos y en las veredas también porque es que entonces nosotros vamos a trasladar el problema del corregimiento perdón del casco urbano a los corregimientos y a las veredas entonces tenemos que poner mucho cuidado y yo pienso que si nosotros queremos curarnos en salud y proteger la gente debemos hacer esto señor vicepresidente de verdad para que de pronto no salgamos infectados todos muchas gracias señor vicepresidente a usted concejal don favor el número que tiene de las personas de habitantes de calle y todo eso yo le solicito que se lo pase a la secretaria para que ella se lo reenvíe a la secretaria de salud para cuando venga nos tenga alguna respuesta a su inquietud y la segunda que es muy importante también esa pregunta para el secretario de gobierno que también está invitado porque él es el que nos debe dar respuesta qué son las medidas que están tomando al respecto listo parece bien listo concejal no hay más pedido de palabra continuamos con el orden del día secretario señor vicepresidente de esta manera se ha agotado el orden del día agotado el orden del día quedamos citados para el sábado 7 de la mañana no mañana es festivo genaro saquen la bandera mañana por favor nos despedimos de las cámaras de televisión de todos los andinos de los corporados que están acá en el recinto y a quienes están virtualmente una feliz noche y muy buena y muchas gracias por su paciencia y por su dedicación con nosotros muchas gracias aúpan la tercera Televisión de los Andinos.